Este dispositivo solo cuesta 200 dólares y tiene unas prestaciones que te vas a quedar con la boca abierta así que vamos con el vídeo Diseño, el diseño a mí me dejó enamorado fíjate cómo se ven los bordes redondeados en la parte de aquí también el diseño en las cámaras de atrás se ven muy bien hay que destacar un punto importante y es que viene con la funda incluida ahí estoy pasándote imágenes del unboxing para que tú veas que trae exactamente la caja y para que tú veas el diseño más de cerca también hice una prueba de juego para ver la potencia total de este dispositivo hice prueba en las cámaras ya que viene con un sensor de 48 megapíxeles en la parte de atrás y a mí en lo personal me encanta es un teléfono súper agradable se siente muy bien tiene muy buena pinta también los materiales se sienten de buena calidad y aparte de esto te incluyeron esta funda para que lo proteja viene con esta funda y también en la parte de enfrente trae un protector de pantalla sin necesidad de tú tener que gastar dinero extra para tú proteger este dispositivo pero mira vamos a hacerlo de esta forma déjame presentarte esta hermosa pantalla mira lo bien que se ve y ahí estoy pasándote imágenes más de cerca es una pantalla de 6.4 pulgadas una pantalla full hd plus con resolución de 1080 x 2310 píxeles y a mí en lo personal me dejó enamorado no solamente porque la pantalla se ve bien sino que la sensación táctil a la hora de esto está haciendo funciones con el dispositivo me encanta de la manera que funciona porque responde muy bien a la hora de esto estar navegando por la pantalla responde súper rápido y eso que tiene un protector de pantalla por encima sin embargo la sensibilidad táctil responde al 100% tanto para los videojuegos como para tú estar navegando entre una aplicación y otra y en este sentido en cuanto a la gran resolución de pantalla y en cuanto a la sensibilidad táctil voy a darle puntuación 10 de 10 porque me encantó de la manera que lo trabajaron y fíjate el brillo de la pantalla se ve súper súper bien oye la calidad de sonido a pesar de que cuenta con sonido estándar sólo suena la bocina que está aquí en la parte de abajo me encanta el sonido fíjate sí voy a darle también buena puntuación en cuanto al sonido se oye y en cuanto al diseño fíjate la cámara afrontar es un puntito en esta parte tenemos un botón desbloquear y desbloquear de este lado aquí tenemos el botón de la huella táctilar aquí abajo tenemos usb tipo c la bocina del otro lado tenemos subir bajar volumen y la entrada para una tarjeta microsd ya que tú puedes expandir el espacio de almacenamiento a través de una tarjeta microsd en la parte de arriba tenemos un micrófono en la parte de atrás tenemos cuatro cámaras trasera con un sensor de 48 megapíxeles pero ahora déjame hablarte de que también va la huella mira ya yo lo configure con tan solo presionar mi huella mira este responde muy bien le doy aquí el botón desde bloquear un toque y responde al tiro mira 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 bloqueo le topo aquí wow me encanta y recuerda que puedes agregar más huellas digitales por ejemplo si tú agregar la de tu mano derecha si quieres puede agregar la mano izquierda pulgar de tu mano izquierda o si quieres agregar la huella digital de tu esposa pues también puede hacerlo también puedes desbloquearlo a través del desbloqueo facial a través de un pin y a través de un patrón ya que estamos delante de android y ustedes saben que android cuenta con todo este sistema de seguridad y este dispositivo no está el centro de que tú puedas configurarle todo estos tipos de seguridad a mí el que más me gusta es la huella en la parte derecha con tan solo presionar tu pulgar aquí y mira lo rápido que responde cámaras déjame hablarte de una vez de las cámaras he estado sacando un par de imágenes acá para que tú vea la potencia en las cámaras recuerda que en la parte frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles y en la parte de atrás cuatro cámaras con un sensor de 48 megapíxeles atrás se divide en un gran angular un sensor de profundidad un macro cámara graban en resolución de 1080 a 60 fotogramas por segundo pero esto de las cámaras y su gran potencia si ustedes me piden aquí en los comentarios pues yo más adelante hago un revisado a profundidad y ahí te muestro todo el potencial de las cámaras tanto de la cámara frontal como de la cámara y trasera y a mí la verdad es que por este precio como yo siempre digo por este precio no se puede pedir más porque me están dando un sensor de 32 megapíxeles en la parte frontal y un sensor de 48 megapíxeles en la parte de atrás también las cámaras tanto la frontal como la de atrás cuentan con hdr y como yo siempre digo una imagen dice más que mil palabras voy a tomar una selfie vamos a mi parte favorita potencia cuál es el procesador cuál es la ram cuál es la gpu que está moviendo este dispositivo ya que cuenta con potencia para tu jugar fíjate ahí estoy pasándote imágenes donde estuve jugando un rato con él para ver la potencia para ver también qué tanto se calienta ustedes saben que yo en mis vídeos siempre me gusta ver este tipo de situaciones con los dispositivos gama media y en lo personal debo decirte que me encantó de la manera que me fue con los juegos principalmente en la parte táctil de la manera que yo podía moverme y eso que estamos delante de una pantalla que cuenta con un protector de pantalla por encima sin embargo tú puedes jugar normalmente va súper fluido ese juego que te estoy presentando no hubo ningún problema y no es para menos porque estamos delante de un procesador helio p60 de 8 núcleos y estamos delante de una gpu mali g72 mp3 potencia suficiente para tu poder jugar la mayoría de videojuegos que existen ahora mismo en la play store y por mi parte por este precio 200 dólares y fíjate hasta dónde vamos de este vídeo y no le he encontrado un punto negativo y ustedes saben que en este canal yo no tengo dispositivo favorito aquí yo digo las cosas como son espacios de almacenamiento súper importante ya que vienen dos versiones esta versión es de 8 gigas de ram y 128 de almacenamiento pero hay otra versión que viene con 256 gigas de almacenamiento y puedes expandir el espacio a través de una micro sd a través de una tarjeta y soporta una hasta de 128 gigas para mí 128 de almacenamiento más un adicional de 128 sería espacio suficiente para tú hacer lo que quieras con un dispositivo como este que en cuanto a la potencia en general le doy puntuación buena porque a todas las pruebas que yo sometí este dispositivo no tengo ninguna queja fíjense que hasta en videojuego iba súper bien y recuerden que un dispositivo que tiene potencia para juegos es un dispositivo que tú vas a poder exprimir a fondo cualquier aplicación puedes descargar hasta una aplicación de edición de vídeo para tu dispositivo y no vas a tener problemas ya que éste cuenta con potencia suficiente para tú ejecutar cualquier aplicación no importa lo que pese y no importa la capacidad que requiera ahora déjame hablarte de la autonomía de batería y es uno de los apartados que a mí más me gustó de este teléfono ya que estamos delante de una autonomía de 4200 miliamperios y créanme que esa capacidad de batería a mí me dejó con la boca abierta digo esto porque he estado trabajando el teléfono lo he estado usando y no se me ha descargado este teléfono te va a pasar todo el día si tú eres un usuario que lo que vas a estar navegando en las redes sociales viendo contenido multimedia te garantizo que vas a poder pasar todo el día con el teléfono ahora bien si eres un usuario gamer si te pones a jugar mucho pues tú sabes que eso va a depender de cada usuario tú sabes que si tú juegas mucho pues obviamente que la autonomía de batería va a ser menor pero con un uso normal de tú ir a tu trabajo o hablar por teléfono y jugar un ratito de vez en cuando pues no vas a tener problemas porque estamos delante de una buena autonomía de batería en este sentido voy a darle puntuación buena porque por este precio me están dando una gran autonomía de batería 4200 miliamperios este dispositivo viene con 4G LTE o LTE y vas a poder conectarlo con cualquier compañía a nivel internacional único requisito que tenga GSM este viene con un solo número pero me parece que hay otra versión que tiene doble número que tú puedes agregar dos números y también aquí está la parte para tu agregar la SIM card y expandir el espacio de almacenamiento mira cómo sería sería de esta forma aquí va la tarjeta de llamada y aquí va la micro sd puedes ponerla hasta de 128 gb conclusión final por parte mía debo decirte de que este teléfono lo recomiendo al 100% 200 dólares y estamos delante de un teléfono con un diseño súper agradable no sé si son cosas mías pero mira se parece al diseño del iphone 12 aquí en el lado aquí en los lados recuerda que el iphone 12 viene con este diseño en la parte lateral que a mí no me molesta se ve muy bien y cualquier detallito que tú le puedas encontrar porque mira dónde vamos de vídeo y yo no le encontrado un punto negativo porque si pienso en un punto negativo digo wow 200 dólares y puedo jugar tengo potencia en las cámaras tengo buena autonomía de batería tengo un diseño súper agradable tiene una huella digital que funciona pero al tiro me encantó de la manera que trabajaron esto y me encantó lo bien que se ve esta pantalla que no parece una pantalla full hd plus porque se ve súper bien así que si tú me preguntas a mí hables pero lo recomiendas pues yo te digo de que si lo recomiendo voy a dejarte más información en la descripción de este vídeo por si te interesa y quieres comprártelo así que ve a la descripción de este parece una comparativa con el a51 o qué te parece una comparativa con el galaxy a 71 ya que este teléfono yo lo coloco en esa categoría porque de la manera que ha trabajado que ha funcionado me recuerda esos teléfonos que trabajamos hace varios meses en este canal ustedes me piden en los comentarios pues yo en los próximos días te preparo una comparativa con el a71 si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima